Hola gente, hoy les voy a mostrar los acordes de este temazo de los ratones paranoicos radio desorden en esta versión para guitarra criolla y bueno, les digo a los fanáticos de los ratones que prepárense porque en estos días hay una seguidilla de temas de los ratones porque es una de mis bandas favoritas y porque sus temas son muy fáciles de sacar les cuento que... al que le aburre esto, porque en comentarios a veces me dicen dejá de hablar, loco, chúpenla, si no les gusta lo que hablo, váyanse y no miren el video les quiero comentar que como yo tengo 48 años ya estoy hecho un viejo choto, viste que los viejos chotos se la pasan hablando del pasado y les digo que los ratones es una de mis bandas favoritas, los vi en vivo un montón de veces desde sus comienzos no desde sus comienzos, ya a partir de cuando sacaron su primer disco que no bien salió, año 85, 86 más o menos me fui corriendo a comprarlo porque lo pasaron en la radio el tema Movamos y me partió la cabeza y los empecé a ir en vivo y eran alucinantes los ratones en vivo Juanse en esa época era muy joven, estaba re loco, me acuerdo que la primera vez que lo vi fue en un boliche de Satisfaction en Cabildo y no se cuanto y el tipo había como un enrejado, una estructura de metal en el techo donde se colgaban las luces del escenario y el tipo en las partes instrumentales de las canciones largaba la guitarra y se trepaba y se ponía como Tarzana con las manos así arriba a andar de aquí para allá en todo en el enrejado ese del techo estaba re loco, estaba buenísimo bueno, después tengo otra anécdota en otro recital de los ratones, creo que fue la segunda vez que lo fui a ver que yo estaba muy borracho, no hago apología, les digo a todos que hoy en día detesto a los borrachos nos ponemos re pelotudos cuando estamos borrachos y ese día conocí a una chica ahí que nos pusimos a hacer el amor en la vía pública en medio de la calle, adelante de todos, estábamos los dos desacatadísimos y vino la policía, nos llevaron presos a los dos y no pude ver a los ratones paranoicos pero por lo menos la puse, bueno, un ratito nada más bueno, este video lo voy a tener que configurar para que no lo vean los menores bueno gente, la cosa vendría a ser así para que me apunto el ventilador porque hace un calor de la concha del alba ahí va imagino como va haciendo el camino por tus heridas pasarán muchos amigos no queda nada por mirar y apenas te animan en la mañana ya no hablo si eso te lastima en este gran desorden algunos sirven de largo ellos se quejan por el sol en este gran desorden suben un poco la radio no se si animan a golpear radio desorden radio que temazo bueno, por supuesto que da un par de vueltas más con otras estrofas y otros estribillos que son iguales a los que toqué bueno, les explico como es vamos a empezar con el riff este que es con acordes fa sostenido sexta cuerda acá cuarta y quinta cuerda ahí después de este acorde vamos a hacer al lado que es un fa el mismo dibujo con los dedos y después vamos a ir a un la que es igual pero acá y vamos a dar un par de golpes ahora voy a mostrar y después vamos a armar un la con cejilla estamos así haciendo el la con quinta y vamos a armar la cejilla ahí y a apoyar la tercer cuerda ahí esa parte vendría a ser así y ahí empieza la estrofa que es con un mi que yo lo hago así cejilla en el séptimo traste sin pisar la sexta la sexta la podés hacer sonar al aire porque es un mi y segunda, tercera y cuarta cuerda es ahí ese es un mi yo en realidad lo hago con esta parte del dedo apoyo en la segunda, tercera y cuarta cuerda yo lo hago así después de este mi vamos a hacer un re que es igual pero acá y esta vez no tiene que sonar la sexta cuerda para lo cual yo apoyo la punta de este dedito la puntita en la sexta ve que no suena ese es un re después vamos a hacer miento, me equivoqué en realidad el tema empieza con el re a ver no, me equivoqué empezaba con el mi el mi imagino como estás el re ese es un si que es igual que el la que yo expliqué antes cejilla, tercera, cuarta, quinta pero acá entonces esa parte es tengo que hacer la parte anterior para ubicarme me imagino como estás el si haciendo el camino y de nuevo el mi que ya expliqué ahora hace un la que ya lo expliqué el re el si muchos amigos el mi vuelve a hacer el riff vuelve a repetir una estrofa igual que lo que acabo de mostrar y viene a ser esto vendría a ser el estribillo que vendría a ser con un re que ya expliqué son todos los mismos acordes un re pero en diferente orden un re en este gran desorden este es el si ahora el mi algunas siguen de largo el la ahora de nuevo el re ella se mueve el si por el sol el mi y lo repite en este gran desorden subido por la gran y vuelve al riff y bueno y esos son todos los acordes retrocedan el video y vean como lo hice espero que les haya servido nos vemos la próxima